Cogemos hebra y nos vamos a la cinturilla. El delantero por detrás y la espalda por detrás. Nos vamos a la primera espiguita e inserto la aguja en la lazada trasera. Y me voy a la paralela e inserto la aguja también en la lazada trasera. En esta. Cojo mi hebra y la paso por los dos. Y hago una cadeneta de subida que no tiene valor. Ahora nos vamos otra vez a este lado. E inserto la aguja por aquí, por la espiga trasera. Tened cuidadito de que esto no se os menee. La hebrita esta, ¿vale? Y esta es la que tenemos aquí en espera. De haber hecho el delantero. Cojo mi aguja y la hebra siempre por esta parte. Por debajo. Al siguiente. ¿Cuál es el siguiente? Este. ¿Veis? Aquí está la pirita. Pues inserto en este. ¿Lo veis? Ahí. Cojo mi hebra y paso por los tres. Ya tenemos el primer punto delizado. Nos vamos al siguiente. Inserto por aquí. Es lo mismo que hemos hecho con la manga. Igual. Pero lo estamos haciendo en los laterales. Me voy al otro extremo. Si te dais cuenta. Mirad. Tenéis que dar cuenta. Este ya está cogido. Con este. ¿Lo veis? Entonces me toca este. Inserto en el siguiente. Así. Por la parte delantera. Cojo mi hebrita. Y la paso. Por los tres aritos. Si me deja. Ahí está. Ya tenemos otro punto deslizado. Antes de seguir uniendo el cardigan. Lo que voy a hacer es coger la medida de la manga. Esta es la medida de la manga. Y aquí tenemos la espalda. Que está enganchada con el delantero. Que lo he enganchado yo. Para saber dónde tenemos que llegar. Al final. El último punto. Entonces yo voy a coger. Desde aquí. Desde el último. Desde el primer punto. Donde tengo el marcador. Voy a enganchar la manga. Engancho la manga. Dejarla a su aire. Sin estirarla. Ni encogerla. ¿Vale? Y entonces marcamos. En la otra parte de la espalda. Que sería más o menos. Aquí. Y así. Ya llevamos una guía. Una guía. Que este huequecito. De la parte de la espalda. Y del delantero. Lo tenemos que dejar para la manga. Entonces ya tranquilamente. Yo puedo seguir. Haciendo. Haciendo. La unión. De mi cárdiga. Que tengo que llegar. Más o menos. Hasta donde tengo el marcador. Hemos empezado. Llevábamos dos puntitos. Pues ahora. Vamos a seguir. Trabajando. El punto. Raso. Hasta llegar al marcador. Ahí. Es donde tengo que parar. Porque ya tengo la medida. De mi manga. Colocada con marcadores. Los dos. Vamos al siguiente punto. Inserto la aguja. ¿Veis? Aquí tenemos la espiguita. La inserto. Por la parte de atrás. Me voy al paralelo. Y si os dais cuenta. Este ya está cogido. ¿Veis? Me voy a ir. Y lo inserto. Por la parte de delante. Cojo mi hebra. Y saco. Por los tres aritos. Al mismo tiempo. ¿Veis? Mirad. Un. Dos. Y tres. Ya tenemos otro punto raso. Tenemos que hacer la unión. De la cinturilla. Hasta llegar al marcador. Que como nos dice el patrón. Serían 16 puntos. De cinturilla. He llegado al marcador. Que son los 16 puntos. Rasos. De la cinturilla. ¿Veis? Esta es. Por donde he hecho el punto raso. Y ahora le damos la huertecita. Que va a ser el derecho. Y mirad. Qué punto más cookie. Se queda. Pues ahora seguimos haciendo lo mismo. Hasta llegar al marcador. Que eso quiere decir que aquí es donde tengo que meter la manga. Y hay que dejarle el huequito. Aquí tenemos la primera espejita. Pues inserto en la parte de atrás. Me voy a la paralela. Que es esta. E inserto en esta. En la primera. ¿La veis? Aquí para abajo. Cojo mi hebra. Y paso por los tres aritos. Hemos terminado lo que es la cinturilla. Y estamos uniendo. Y ya está. Esta parte. De la espalda. Con el delantero. Y hemos llegado al marcador. Que si llegamos al marcador. Es el huequito. Que hemos dejado. Para la manga. Que sería este. Todo este huequito. Entonces este huequito. Lo dejamos así. Con este marcador aquí. Y con este marcador aquí. Y aquí. Dejaríamos en esto. ¿Qué voy a hacer? Voy. Voy. Tirar para arriba. Y dejar una hebra. Así. Aquí terminaríamos. Y ahora os voy a dar a la vueltecita. Para que veáis que cookie va quedando. Mirad. Mirad, 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 mirad. Que unión más cookie. Y aquí he seguido haciendo el mismo punto raso. Pero mirad. Queda como si fuera una vueltecita. De. Del revés, como yo le digo. Cuando cambiamos el punto. ¿Ves que cookie? El marcador. Pues así haríamos. Con los hombros. Y. Con la otra parte de. Delantero y la espalda. Así que ahora os voy a enseñar cómo hacemos los hombros. Bueno, y ya lo demás. Ya lleváis una guía para saber hacerlo. Vamos a unir. La parte del hombro. De la espalda. Y. Del delantero. ¿Veis? Aquí tenemos el cuello. Aquí tenemos una marca. Que quiere decir que hasta ahí es donde vamos a unir. Y aquí es donde vamos a empezar. Este sería. El hombro. Y aquí como hemos dicho antes. Hemos dejado el huequito. Para la mano. De marcador. A marcador. Y ahora vamos a. Unir. Lo que es el hombro con hombro. Quito mi marcador. Y hacemos lo mismo. Vamos a ver por donde tenemos. El primer puntito. Mirad. El primer puntito lo tenemos aquí. Y el otro puntito. Lo tenemos aquí. ¿Veis? ¿Veis? Respira. Pues aquí. Aquí sí vamos a ir cogiendo. Los dos. No uno solo. Los dos. Me traigo mi hebra. Eso es para que quede mejor la unión. Traigo mi hebra. Y la paso. Por los dos. Hago. Mi subida de cadeneta. Y ya tenemos el primer punto. O sea. Enganchado. Nos vamos al siguiente. Si os dais cuenta aquí tenemos. Donde nos pilla la parte del revés del punto. O sea que. Como era cuando hacíamos un punto raso. Hacíamos un medio punto. Pues aquí al revés. Un medio punto y un punto raso. Entonces. Yo voy a coger. Esta sola no. Voy a coger las dos. Vamos a ir cogiendo. Las dos partes. Inserto primero. Aquí sí me deja. Que mirad. Lo tengo aquí escondidito. Aquí. Entonces inserto. Por las dos. Y me voy al paralelo. El paralelo. Es este. ¿Lo veis? Pues aquí en el paralelo. Inserto también. Por las dos. Ya sabéis que estamos haciendo el punto raso. Por la parte de atrás. La unión. Si me deja. Se. Cojo. Hebra. Y saco. Por todos. Ya tenemos dos. Nos vamos al siguiente. El siguiente. Es este. ¿Veis? Donde está el dibujito. Que baja para abajo. El dibujito que baja para abajo. Yo voy a insertarlo. Por aquí. Por en el de en medio. A ver si me deja. Mirad. Este. Este es el primero. Entonces inserto por ahí. ¿Veis? Que he cogido dos a los dos. Y ahora me voy. Al paralelo. Paralelo es este. Y escojo también el del medio. Si no lo encontráis bien. Saquéis así un poquito. E insertáis. Y así. Cojo mi hebra. Y voy pasando. Ya llevo dos. No. Tres. Perdón. Me voy al siguiente. En el siguiente. Hago lo mismo. Cogemos los dos. Mirad. Aquí. ¿Veis? Están los dos. Aquí en el primero. Hago uno. Y mirad. Está el otro aquí. ¿Veis? Ya lo tengo. Vale. Pues nos vamos al paralelo. Y hacemos lo mismo. Cogemos. Las espiguitas. Los dos. Uno. Hay que tener un poquito de paciencia. Y ir haciéndolo poco a poco. Porque esto. La verdad. Que es de lujo. Porque. Encanta. A mí me encanta. Lo que es la unión. Cuando tengo que unir. Porque ya sabes. Que tu proyecto. Ha terminado. Y es lo más cuqui. Bueno. Este no me deja. Ahora. Vamos a por el otro. Ahí. Venga. 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 Vamos. Ahí está. Lo cogí. Estos puntos son un poquito más apretaditos. Porque son los que hemos tejido. En la otra parte. Y entonces hago así. Y. Saco. Ya llevo cuatro puntitos. Pues así vamos haciendo. Ya hemos hecho esta parte. Donde está el huequito. Ahora. Lo hacemos donde está el dibujito. Me voy al siguiente igual. Este es el primero. ¿Veis? Este. Inserto por el medio. Por el medio. Me voy al paralelo. El paralelo es este. ¿Veis? Pues inserto por el medio. Este cuesta menos trabajito cogerlo. Así seguimos. Hasta donde tenemos el marcador. Y habremos unido. Lo que son los hombros. Así que voy a seguir un poquito para adelante. Y ahora os lo enseño. He cogido. Y mirad que avanzadito. Yo voy al hombro. Ya solamente he quitado el marcador. Aquí tenemos la patita de Luna. Que quiere ella también tejer. Y me queda solamente un punto. Entonces lo vamos a terminar. Insertamos. Hemos dicho por el dibujito. Luna quiere salir. Entonces insertamos por aquí. ¿Qué nariz más heladita tiene Luna? Y insertamos por aquí. Por el medio. Por este, ¿Veis? En el medio. Y entonces. Cogemos la hebra. Sacamos. Sacamos. Y sacamos. Mi último puntito. Y dejo. Un poquito. De. Voy a cortar con las manos directamente. Ya tenemos. El hombro. Tejido. Así se quedaría por la parte de atrás. Y ahora. Daríamos la vueltecita. Para ver la parte de adelante. Mirad. Mirad que coge. ¿Eh? Nos tenía que coincidir. Todas las filitas. Su filita con su filita con su filita. Todas. Cuando ya tengamos todas las piezas unidas. Volvemos a bloquear el cárdigan. Para darle un poquito más de forma. Y todas estas. Partes que se ven aquí. Se verán más igualadas. Pues nada. Ya tenemos la unión. De. Los hombros. Y la unión. Los costados. Aquí se ve el cuellecito. ¿Veis? La parte del cuello. Que luego la engancharemos. Con la cinturilla. Tanto del cuello. Como. De la parte delantera. Por donde van los patones. Bueno. Pues ya. Os he enseñado. Unir. Los costados. Y los hombros. Ahora me queda enseñaros. Como se coloca la manga. La manga. Es muy fácil de colocar. ¿Vale? Así que lo vamos a hacer en el próximo vídeo. Hasta ahora.